Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consiguen las mejores noticias y entretenimiento. Mire, usted me puede conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí en YouTube. Cuando se suscriba, porque es totalmente gratis y le gustan estos videos, puede activar la campanita también para que le llegue la notificación cada vez que subo un video. Y ahora también me puede conseguir en TikTok como Papelones Boricuas. Así que vamos a la noticia. Ok, mire. Ayer agarraron a un influencer que se daba la vida de milloneta, de millonario. Y pues Paquito, usted sabe que está puesto para todos estos influencers que no rinden planillas y pues, ¿sabes? Se echan todos los chavos al bolsillo. Pues el último de estos es este joven influencer que se llama Tris Adrón. Se llama Jorge Tristian Batista. No tiene historial de erradicación de planillas a pesar de presumir una vida de millonario. Agentes de rentas internas y cobro del Departamento de Hacienda. Hoy, mire lo que pasó por aquí. Le embargaron. Ahí está. Lo puede ver. Le embargaron una Guagua Mercedes Benz G 550 del año 2021 que tiene un valor de 239.884 y otra Guagua Lamborghini Urus del año 2020 con un valor de 349.599. Ambos vehículos tienen un valor total de 589.483 dólares. Los automóviles están en Poder de Hacienda en el edificio intendente de Ramírez de San Juan, pero otros bienes tasados permanecerán en su residencia allá en el pueblo de Dorado y el imputado no podrá disponer de los mismos mientras esté en vigilancia. El embargo preventivo. De acuerdo a Paquito, el de Hacienda, señoras y señores que está on fire, Hacienda y el Departamento de Justicia sostienen que este empresario de 32 años no tiene historial de erradicación de planillas como individuo entre los años 2017 y 2020. A pesar de presumir una vida de millonario, producto de su trabajo como motivador y conocedor del mercado Forrest, tampoco cumplió con el pago de las contribuciones de su corporación JetTrace entre los años 2018 y 2021. Así que mire, póngase a pagar, ¿sabes? Si es influencer, le hace sus cositas, porque ahora también salió hoy que Paquito va contra los boricuas que tienen cuenta de OnlyFans. Sí, así como lo escucha, hay más de 200 boricuas que no brinden planillas y hacen contenido en la plataforma de OnlyFans. Así que mire, déjeme su comentario de qué piensa sobre esto, porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.